En este TradingView voy a compartirte un análisis técnico de todas las bolsas mundiales que va a estar muy interesante, no te lo debes perder porque además hago un recorrido por las principales bolsas del mundo. Estoy en Asia, Perú, un lugar estupendo para visitar y espero que lo puedan hacer algún día porque realmente está genial y esa es una de las ventajas que da el Trading, lo podemos hacer desde cualquier parte del mundo. Así que veámonos dentro y espero que disfrutes ese análisis. My friends, ¿cómo están? Bienvenidos al TradingView ya número 38. Me gusta de vez en cuando hacer unos TradingView que son muy técnicos para que así le echemos un vistazo completo a lo que está pasando alrededor del mundo en las principales bolsas obviamente mundiales. Pero empecemos por las noticias que pasaron esta semana. Fueron las noticias más importantes, tal vez fue el discurso del presidente Trump, el State of the Union, importantísimo, un discurso que para lo que concierne a los efectos económicos pues estuvo marcado mucho por nuevamente el impulso del empleo que es lo que el presidente Trump siempre ha venido digamos impulsando con más fuerza. Tiene una frase que siempre dice jobs, 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 jobs. Así que estuvo muy marcado en la parte económica por esa parte, por la parte de creación y de generación de empleos. Obviamente eso siempre es muy bueno. Y luego el presidente Pavo del día miércoles habló bastante de que la economía americana iba bien. Así que pareciera un poco seguir en la misma tónica de que todo va bien, pero no se sabe ciertamente cuántas veces va a subir y si es que va a subir las tasas este año. Pero por otra parte también hay mucha preocupación y recuérdense que estamos en un periodo de gracia en las negociaciones entre China y los Estados Unidos, por lo cual hay muchas tensiones cada vez que se va acercando más la fecha. Ya estamos a un mes y un poquito más para alcanzar ese deadline o esa fecha límite que se pusieron los dos países en esa tregua. Así que empiezan un poco las preocupaciones nuevamente en los mercados. Acuérdense que el mercado no le gusta la incertidumbre, pero ahora entonces vamos a hacer todo la revisión de lo que son los principales indicadores del mundo. Empecemos al principio por el Bitcoin, porque pasó esta semana algo interesante, hubo una vela muy alta al cerrar la semana, pero si lo ves ya y lo pones en su verdadero contexto, sigue siendo como un rebote desde la zona de soporte. Para mí, mi expectativa sigue siendo bajista en este instrumento. Recuerden que hay una línea de tendencia importante bajista y hasta que no lo pase, para mí sigo teniendo consideración bajista y estamos en una zona de soporte y resistencia importante entre los 5500 y los 2500, pero hay un aumento obviamente de volumen importante. Yo les había dicho aquí que había una tensa calma y obviamente cuando explota, explota fuerte, no importa la dirección que sea. Así que en este caso falsista, pero insisto, si ponemos la vela en su justo contexto, nos damos cuenta que entonces el mercado simplemente lo que hizo fue digamos rebotar de una zona de soporte importante. Ahora, si vemos el caso del petróleo, en este caso del WTI, el mercado, insisto, hizo un retroceso. Para mí, para mayor continuación, bajista no llegó a los precios que yo había estipulado, que eran 57 y 58. En este caso llegó prácticamente entre 52 y 54, 55, pero estuvo cerca. Así que para mí todavía el petróleo puede continuar bajista. Recuerden que yo les he dicho que este año para mí va a tocar estos dos objetivos, el WTI entre 40 y 26. Si todo se da, de hecho, insisto, nuevamente sigo leyendo noticias donde analistas coinciden que lo que está pasando en Venezuela va a afectar el precio del petróleo. Yo en mi caso no creo que tanto. Creo que en este momento es cuando menos realmente va a impactar eso, pero ya veremos qué pasa en ese sentido. Insisto, mi expectativa negativa del petróleo viene prácticamente desde julio del año pasado. Lo he venido diciendo cuando mucha gente decía aquí que iba a llegar a 100. Cuando pasó las sanciones a Irán, yo decía que mi expectativa sigue siendo negativa y el tiempo me ha dado la razón. Sigo insistiendo que mi expectativa todavía sigue siendo completamente negativa para este año en el caso del petróleo y por eso los cambios que se puedan dar en Venezuela hay que tomar esta variable bastante en cuenta, aparte de recuperar obviamente la producción. Si nos vamos ahora al futuro del oro, el futuro del oro desde que les comentaba en septiembre que habíamos encontrado un buen lugar donde los inversores se podían refugiar, desde ahí no ha parado de subir el oro, aunque esta semana tuvo, digamos, o estas últimas dos semanas ha tenido un pequeño retroceso. Sin embargo, yo para mí sigue siendo un retroceso para mayor continuación porque estamos en plena tendencia alcista. Máximos más altos, mínimos más altos, máximos más altos, mínimos más altos. Así que mientras estemos por encima de esta línea de tendencia, es muy probable que el futuro siga subiendo. Yo les he dicho que un precio objetivo, interesante, puede ser el de entre $1,394 y $1,400. Un precio que para mí va a ser definitorio en lo que pueda pasar. Sin embargo, insisto, para mí sigo estando en una etapa precrisis y si estás en una etapa precrisis, pues el oro siempre es un buen instrumento para refugiarse hasta que de alguna forma se convierte ya cuando entras en la etapa de crisis donde ya no es tan importante. Ahora, pasemos al índice chino, el más importante, el Shanghai Composite. Sigue estando en la zona peligrosa. Llegó a esta línea de tendencia importante que la teníamos marcado de muchísimo tiempo. Ahí es donde rebota y todavía lo hace con excesiva timidez. Así que vamos a esperar qué puede pasar en este caso. Todos estamos a la expectativa de lo que pueda pasar entonces con la tregua entre Estados Unidos y China con respecto al tema de la guerra comercial. Ahora pasando un poco al indicador europeo, que es el Stock 600, un indicador que a mí me da un buen overview de lo que puede pasar. Yo les había dicho que era muy probable cuando el mercado estaba aquí, más o menos en noviembre, diciembre. Yo les comenté que el mercado era muy probable que pudiera bajar los 300, 308 puntos, pero terminó bajando y haciéndolo más o menos a los 327 desde los 370 que estaba en este momento. Así que el mercado rebota con fuerza y se va a una zona entonces de resistencia importante y ahí rebota con fuerza. Fíjense que la mayoría de los mercados están en un sitio donde están a punto de tomar una decisión importante. Pareciera que todos estuvieran lineando hacia un solo sentido. Veamos ahora el futuro del SP500 entrando ya en el índice que más operamos los traders de MDC. Si se acuerdan, yo les había dicho que esta correlación entre el futuro del SP500 y el Vanguard sin las equities de Estados Unidos, o sea, vamos a ponerlo en palabras criollas, el resto del mundo versus Estados Unidos siempre ha tenido un nivel de correlación absurdamente alto. Si lo ven aquí atrás, siempre hay mucha correlación hasta que definitivamente en 2008, en 2018, perdón, a partir más o menos de mayo, junio de 2018, perdió la correlación donde el índice americano empezaron a subir y el resto del mundo iba bajando con mucha fuerza hasta que llegamos hasta esa caída de octubre con mucha fuerza y ya de ahí se ha mantenido el nivel de correlación entre el índice americano y el resto del mundo. Fíjense cómo el mercado cuando empezó a subir a final de año y todo lo que lleva de 2019 exactamente igual está pasando con el resto del mundo, pero con una relación bajista en este momento importante. Ahora, ¿por qué se está dando eso? Fíjense que ahora van viendo el índice de la volatilidad o el índice del miedo, como lo llaman muchos. Digamos que el mercado cayó en una, desde octubre, cayó en un aumento muy fuerte con todas estas caídas de los mercados. Obviamente aumentó la volatilidad. Llegó, digamos, o estaba en una zona de soporte resistencia importante después de este paso fuerte que al final fueron dos o tres días, pero siempre estuvo entre esta zona y luego llega a la zona de soporte importante y ahí estaba nuevamente esperando definición. Fíjense que todos, absolutamente todo lo que yo le he comentado está en una zona de absoluta definición. Pareciera que todo se estuviera alineando a que fuera a pasar algo importante en los próximos días. Yo siempre les he dicho que febrero, este febrero va a ser muy importante en los mercados y febrero de alguna forma va a ser, yo creo, un mes que va a determinar lo que va a pasar en el resto del año 2019. Así que en este febrero se esperan grandes cosas. Ahora viendo el futuro del SP500, nos damos cuenta con una gráfica diaria que el mercado logró pasar esta línea de tendencia es importante bajista y ahí se impulsa con mucha fuerza. Estas líneas de tendencia eran muy importantes, había muchísimos vendedores ahí y el mercado al pasar de ahí casi llega a la línea 200, llega de hecho a una zona de resistencia, un precio objetivo que se los había dicho anteriormente prácticamente desde noviembre del año pasado y el mercado llega ahí y se devuelve con fuerza. Hace un par de velas doji o casi doji y de ahí se va con fuerza hacia abajo. ¿A dónde llega? A una zona de soporte que también le habíamos dicho. Es por primera vez en el año que la línea 200 tiene una pendiente positiva. Había estado negativa prácticamente desde finales del año pasado, alrededor de mediados de diciembre, principios de diciembre y de ahí había estado negativa hasta esta semana donde ya se puso con una pendiente positiva. Eso es algo importante porque esta línea 200 en la gráfica diaria es una línea que definitivamente todos los inversores en Wall Street siempre están revisando, insisto, en una gráfica diaria. Ahora, si vemos la gráfica ya un poquito más detallada, nos damos cuenta que esta semana el mercado rompe una racha de prácticamente entre 8 y 10 días positiva. Teníamos una racha entre 8 y 10 días positiva y ya el mercado, ya después de ese discurso del presidente de la Fed, cae con fuerza. Me refiero al día jueves. Yo le dije en el premercado el día jueves que siempre publicamos en la página de MDC. Yo les había dicho que el mercado el jueves iba a ser tremendo día para operar y así fue. Miren el bajón que se dio tan fuerte. ¿A dónde? ¿Para llegar a dónde? A la zona de soporte importante y esa zona de soporte va a ser aquí completamente definitoria. Aquí es donde se va a decidir realmente qué es lo que va a hacer el mercado en los próximos días. Si el mercado va a ser capaz de romper esta camada de compradores importantes que hay ahí y si es capaz de romper es muy probable que el mercado llegue entre los 2.629 y los 2.600 prácticamente cayendo más de 70, 80 puntos. Así que ahora, si el mercado y los compradores siguen resistiendo ahí, es muy probable que nuevamente el mercado vuelva a llegar al área de los 2.724, 2.736 porque es muy probable que pueda rebotar con fuerza. Así que en este caso, insisto, también estamos en una zona definitoria. Así que ¿qué hay que esperar? Bueno, hay que esperar si el mercado realmente termina rompiendo esta zona de soporte y resistencia, ver qué va a pasar esta semana, si se va a dar alguna noticia importante con respecto al tema de China, que creo que va a marcar agenda de aquí en adelante, tanto lo de China como también el tema del Brexit, que estamos muy cerca también del deadline, son dos deadlines que se unen también, que convergen. Fíjense lo interesante, cómo las cosas empiezan a converger en un punto decisivo y también pasa entonces con las fechas entre China y los Estados Unidos con respecto a las negociaciones comerciales y también al tema del Brexit, que fue una fecha que también se sabía desde principios o finales del año pasado. Así que muy interesante lo que está pasando en el mercado. Entonces quiero nuevamente compartir los mis precios objetivos que vienen desde hace mucho tiempo, pero por si acaso no has visto en los pasados TradingView, pues si el mercado entonces pasa a esa zona de soporte, es muy probable que llegue a 2.629 y luego 2.600. Y si el mercado pasa, ya ahí el mercado tiene algunos precios objetivos importantes que son 2.547, 2.520, 2.447, 2.402 y 2.316. Ahora, nuestra expectativa es que aquí el mercado se decía en este momento todavía. Puede ser que después pueda darse un movimiento fuerte hacia arriba, pero no creo que va a llegar hasta simplemente estos puntos. Acuérdese que aquí había una línea de tendencia importante de compradores. El mercado al pasarla baja con fuerza, pero llega a esa zona de soporte que es muy importante. Ahora, si el mercado entonces llega aquí arriba y rompe este punto de los 2.724, 2.736, es muy probable que el mercado entonces llegue a los 2.821, 2.850 y para mí eso va a ser como los precios objetivos más importantes. Yo no creo, he insistido desde hace bastante tiempo, yo no creo que el mercado vaya a llegar nuevamente a máximos históricos. Yo creo que los máximos históricos que tenemos actualmente van a durar algún tiempo importante. Así que, my friend, muy interesante lo que está pasando al mercado. Como una conclusión interesante, prácticamente la mayoría de los mercados del mundo están en un lugar donde se va a tomar una decisión importante y vamos a ver qué pasa porque ahí tenemos que estar atentos porque esto puede marcar el resto del año 2019. Y por último, my friend, quería compartirles las noticias de esta semana. Esta semana va a estar plagada por una noticia, digamos, importante que va a ser, digamos, el día viernes. Es la única que va a afectar nuestra operativa. Las otras son prácticamente noticias que son antes de la operativa. Así que este viernes 15 a las 10 de la mañana el sentimiento del consumidor preliminar que va a ser a las 10 de la mañana. Yo le aconsejo que en esa noticia estén 10 minutos antes porque esa noticia mueve mucho el mercado. Ya hemos hablado varias veces de ella en este Trading View. El sentimiento del mercado es tan importante. De hecho, hace dos Trading View les comentaba que es un dato súper interesante que mueve muchísimo, muchísimo la expectativa del mercado. Recordemos que el mercado es también saber interpretar la psicología de masas. Así que, my friend, un interesantísimo Trading View donde hicimos todo el recorrido a nivel mundial en tan solo unos minutos. Como les decía en este análisis, en este Trading View, están ocurriendo cosas muy interesantes, muy interesantes que prácticamente la mayoría de las bolsas mundiales están convergiendo en puntos importantes de decisión. Así que veremos lo que pasa en la semana siguiente porque creo que febrero va a ser un gran mes que va a definir lo que puede pasar en el año 2019. Así que nos vemos la próxima semana, el próximo Trading View, el próximo domingo a las 10 de la mañana, hora de Nueva York. Si este contenido te pareció muy valioso, te pedimos que lo compartas en todas tus redes sociales porque así, con total seguridad, también le aportará valor al resto de tu comunidad.